hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo en una nueva parte de las misiones secundarias de papel mario la puerta mineraria déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle click y botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora como que aparte y ahora voy a hacer el primero las misiones secundarias luego la historia principal y así sucesivamente dependiendo que si hay las misiones secundarias o no me acaba de dar cuenta que podría hacerlo y así como hice las tres misiones los tres vídeos seguidos de una misión secundaria me dije por qué no hacer las misiones secundarias primero y luego continuar con la historia principal por cada acto y eso es lo que voy a hacer y vamos abrimos el archivo 4 si no estamos en la entrada del coliseo pero estamos cerca de la oficina de teliza y se preguntarán por qué estamos en ciudad dojo y en el coliseo y nos dirigimos a la oficina de teliza entonces lo verán a continuación que quieres que quieres ver a teliza adelante pues es adelante es pasar está en su despacho ahora vámonos un momentico quien está ahí esas no son maneras de entrar pero si es el gran gonzález que alegría de verte desde que te retiraste el número de espectadores ha disminuido incluso ha habido un momento crítico pero ahora Hogan vuelve a ser campeón y no le van mal las cosas desde que soy la organizadora toda navidad muy ocupada no me digas que vas a volver al ring eso es eso verdad seguro que sí sin duda verdad di que sí venga di que sí no sabes cuánto he esperado que llegara este momento lo tenía preparado por si volvías ¿cómo? no es posible lo siento registro se ha borrado muchos me temo que tendrás que empezar empezar en la segunda división no se puede hacer nada las reglas son las reglas prepararé un nuevo registro cuando quieras luchar solo tienes que acceder al ordenador que hay en la sala de luchadores de segunda división ¿qué conoces las reglas? así que no hay necesidad de que te las explique de nuevo bueno pero venimos por las misiones secundarias ¿qué? ¿has venido por el trabajo a tiempo parcial? pues adelante deshazte de toda la basura que hay en el almacén a mí me da asco tocarla tirarla a un lugar donde no pueda verla ya veo con el trabajo de limpieza lo de la basura y todo eso el almacén entonces sin más que decir vámonos al almacén así que eso era todo lo que había que hacer bueno no puedo decir si es fácil o no hasta terminarlo porque si cuando digo que es fácil luego antes del tiempo en el proceso luego pasa ciertas cosas un segundo esto es trabajo para el saúru saltó dije salte ahora sí vamos a revolotear aquí está fuera de control salto salto ahora vamos a ver si cae aquí dentro hay más hay más basura aquí típico de los joshis vamos a ver si en el doctor de ventilación hay más basura que sabe a revolotear oye parece que parece que parece que me fue muy parece que fallé no puede llegar a tiempo vámonos joshis tú puedes ahora sí nada de nada exacto nada de nada no hay nada por aquí no hay nada que ver así que vámonos ahora no sé a dónde la verdad si algo le pregunto a Telisa una misión de limpieza qué peste no me digas que llevaste esa basura encima no soporto la suciedad tírala a un lugar donde no pueda verla un gumba de Villaviciosa se dará cargo de la basura se llama con Basilio ya he hablado con él así que llévate la basura fuera de mi vista de acuerdo ahora nos vamos a Villaviciosa pero antes vamos a guardarla por si acaso le pregunto el emulador no le dé no le dé por más por el momento no me apetece luchar la verdad tal vez para farmear monedas y todo eso así me vendía muy bien ahora nos vamos 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 a ver es cuestión de probar listo busquemos algún gumba si no hay gumbas por aquí mejor me voy a Villaviciosa y nos vamos a embarcar en dirigible ahora vámonos ahora sí nos vamos en dirigible a Villaviciosa no me acuerdo cuál es el Juan Basilio o el que está detrás de de una casa de donde vive donde está la cocinera o el que está al frente de la casa de Merlón la verdad no sé pero hay que averiguarlo hay veces que el emulador se la guía y todo eso ahora nos vamos a la tubería bien Telisa me dijo que lo de con Basilio ok ahora nos vamos a al al lado este de al lado este de Villaviciosa listo ahora si ya estamos en la plaza de Villaviciosa vámonos por cada punto de guardado necesario para guardar la partida por si las moscas a esta vez no venimos por entregarle una mercancía de un Goomba a otro sino que vamos a buscar a Gon Basilio no me acuerdo cuál es la verdad no sé si será este o no elisa ya me ha avisado dónde está el que quiere quitarse de encima como es una cosa bueno igual a ver qué es como todavía hay más dos mil años más tarde y este es el último bueno creo que con este ya es el último es la primera vez que me encargo de un trabajo tan desagradable seguro que este lisa te recompensará generosamente por este sucio trabajo ahora regresamos a villaviciosa pero antes voy a guardar poco sé que estoy guardando una y otra vez pero quién sabe si el emulador no le deforma si se bloque se bloque quien sabe eso si que fue ha sido un viaje tras otro al parecer Luigi también estaba haciendo un viaje con nuevos compañeros así como Mario hermanos tenían que ser si voy a ir a donde está feliz oye buen viaje ahora nos vamos vamos ahora vamos vamos a volar vamos a volar listo lo que lo que ya la he visto cuando iba por primera vez a ciudad dojo no la pienso repetir ahora ahora vamos con telisa sin más que decir vámonos no no que esté tan lejos hablo con telisa y voy dejando por ahí después la misión ya está a punto de terminar ok vámonos elisa antes era la secretaria ahora es la dueña del liceo veo que ya lo has hecho buen trabajo toma esto como agradecimiento y conseguimos 30 monedas esta peste tardará algún tiempo en desaparecer he completado una petición lo cual significa que lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta o si es la primera vez que es una de mi video suscríbete su video todos los días de cuarto horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a dinay elizabeth mc garby 7 na goku el universo 7 historias de terror con un co willy chung 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 gamer mati 309 y el ángel gamer clásico no copyright music señor lobo solar estetut y jessica paliña muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chung 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 chung